Vamos a retirar este cable, miren a este le he cortado de aquí ¿Por qué le he cortado de aquí? Porque pensaba poncharle directamente aquí Pero lo que estoy viendo, pensaba poncharle, o sea esto dejarle aquí y aquí poncharle los nuevos cables Pero lo que estoy viendo ahorita es que estos cables ya no valen, están quemados, miren le vamos a pelar a este Si ven como están estos cables negros Miren ahí está Está quemado Al estar quemado el cable Ya no puedo usar esto, este conector que pensaba usar Este ya no sirve Pensaba poncharle aquí para que sea más fácil desconectarle O sea conectarle aquí y desconectarle pero No vale ese cable Está quemado Veamos el de acá Si es que está quemado también me toca reemplazar todito el cable Si este cable si está bien Si está bien este cable entonces si podemos usarle este Ya lo que voy a hacer para no poncharle lo voy a soldar directamente acá Si ven aquí igual le han soldado Y le han puesto un termo encogible Este termo quiero verle de qué medida es para ponerle un similar Justo no dice pero parece que dice 12 Yo creo que este de aquí Vamos a cortar un pedacito Ahí está, ahí es suficiente con este pedazo de aquí Vamos a coger el cable positivo Vamos a calentar nuestro cautín Por aquí está nuestro cautín Hasta que se caliente el cautín Voy a ponchar este terminal aquí De esta manera Aquí tenemos nuestra ponchadora o grimpadora Ya Entonces lo vamos a ponchar de esta forma Cogemos Colocamos el terminal Y simplemente le presionamos ahí Hasta que se ponche bien Ahí quedó bien ponchado Le tiramos un poco O sea le jalamos hacia afuera A ver si no Se afloja pero ahí está bien Este es el cable negativo Le vamos a poner un Termo encogible también Para los técnicos que están viendo este video Y En caso que todavía estén usando Type P Les recomiendo usar termo encogible Esto lo consiguen en cualquier electrolinera Perdón en que estoy hablando En cualquier Electrónica En cualquier electrónica En cualquier electrónica encontramos este cable Miren ahí está Miren así ha quedado el cable Este es del Negativo Negativo Este ya va directo aquí En esta parte de aquí Lo voy a poner así Ya está listo nuestra Nuestra estación Estación de soldadura Ya está lista Así que Listo miren Ahí tenemos el cable Negativo Ahora vamos a Desoldar el cable Positivo La temperatura La vamos a subir un poquito A 320 Grados Celsios La punta La punta Ya está un poquito Sucia del cautín Por eso que no No funde Bien S La maldad listo, ya retiramos el pedacito de cable ahora le vamos a soldar el nuevo cable, el positivo por aquí tenía la peladora le vamos a pelar un poquito ahí esta parte de aquí no se ve bien creo ahí esta parte de aquí le vamos a le vamos a poner estaño y le vamos a poner flux y le vamos a soldar aquí en la en el polo positivo de la batería, este va directo al polo positivo ahí está le colocamos un poquito de pasta o flux pasta de soldar o flux le conoce ahí ahí está lo vamos a soldarle acá ahí está soldado ya listo, miren ahí tenemos nuestro positivo y nuestro negativo ahora sí vamos a ver qué largo dejarle ah, nos falta colocar el termo encogible aquí en el terminal positivo ahí miren esto es para que se quede más segura la el terminal de pronto se vaya a topar con algún componente con la fosforera le encogemos el termo miren si va quedando queda súper profesional luego va esta tapa de aquí de esta manera nos falta el cable de de comunicación ahorita ya le vamos a colocar este esta platina de acero inoxidable y vamos a pasar los cables por aquí ahí está miren ya entonces cuando tengan que desarmar van a tener que aflojar esta tuerca de aquí y recorrerle la tapa hacia afuera para poder trabajar y poder hacer algún arreglo esa va a ser la forma correcta de de desarmar esta batería ya vamos a aprovechar para poncharle los terminales de Anderson de una vez aquí están nuestros terminales de Anderson aquí están nuestros pines del conector Anderson vamos a ponchar el positivo luego usamos nuestra ponchadora o crimpadora y ya está importante cuando conectemos en el Anderson aquí está la polaridad escrito con unas letras grandotas dice más menos si se ve no ya entonces el rojo va en el positivo esto si por dios no equivocarse porque si va al momento que conectemos en la moto vamos a hacer un hermoso cortocircuito miren es suficiente este es de hasta 50 80 amperios soporte el conector Anderson en este caso la batería solo suministra 45 amperios entonces es suficiente este cable nos falta ya soldar aquí los cables y con eso ya vamos terminando le vamos a colocar ya los tornillos de esta batería para ponerla a un lado le colocamos los tornillos ahí quedó ya bien fija la tapa conector Anderson listo nos falta este conector de datos igual va a salir por aquí tiene que llegar hasta acá ya para ello vamos a usar unos cables de alta temperatura que son bastante resistentes ya esta batería la vamos a dejar por aquí hasta mientras ya casi está listo nos falta solo ese cable y le armamos ya toda la batería ya son tres cables que necesitamos aquí están vamos a a soldarle aquí vamos a cortarle este cable de aquí también no confundirse el blanco va al controlador entonces vamos a cortarle el conector negro ahí miren luego con la peladora pelamos unos dos milímetros del cable listo pelamos los cables que vamos a soldar ahí está el azul ahí está el rojo ahí está el negro ya tenemos ahí vamos a listo amigos vamos a continuar con esta reparación de la batería ya tenemos aquí nuestra estación de soldadura vamos a soldar estos cables bueno ya les he puesto flux todavía no les estaño ya les puse flux vamos a estañarles ahorita ahí está vamos a poner flux en los cables que vamos a soldar ahí está ya vamos a soldarle el azul con azul ahí está rojo con morado azul con azul y negro con negro importante colocar termo encogible aquí está el más delgadito necesitamos tres pedacitos ya hemos ahí colocado el termo encogible o termo fundente ya ahí está ahora vamos a colocarle otro termo encogible para poner los tres cables este mismo va a ir desde aquí hasta acá hasta aquí aquí no va a pasar los tres cables por el el empalme entonces le vamos a abrir un poquito con una pinza ya ahí está más o menos ahí creo que ya le podemos soldar los terminales ahí sí vamos a soldar los terminales aquí van los machos terminales machos estos los de aquí necesitamos tres nos toca hacer dos cables nos ayudamos con una pinza para poder doblar el terminal ahí están los tres vamos a soldarle como siempre no debe faltar el flux o la pasta de soldar para que se pegue bien nuestro estaño una vez que hemos ponchado los terminales le vamos a poner un poquito de estaño para que no se vaya a salir con esto queda bien fijo colocamos el terminal el azul le dejamos al medio ahí fue ahí está el azul vamos a poner el rojo ahí está el rojo tensionamos un poco a ver si no se sale listo miren ahí está vamos a aplicar calor aquí al cable para que se encoja el termo encogible ahí listo miren amigos ya está nuestro cable pero me salté un paso ahorita les explico el paso que me salté vamos aquí a ordenar un poquito voy a dejar un poco de espacio ya miren aquí está nuestra batería el paso que nos saltamos es que debíamos pasar primero antes de poner los pines y antes de poner el conector para que sea más fácil ahorita se nos complica miren pasar el el conector no va a pasar es imposible que pase entonces nos toca retirar nuevamente los pines ahora si vamos a pasar los terminales será mucho más fácil pasarle antes de poner los terminales pero ya pasaron ya pasaron ya pasaron por ahí por ahí por ahí tiene que ir ahí así ajustamos todo lo que de este la tuerca de aquí miren amigos así ha quedado ya la batería cambiada el conector como pueden ver le hemos ya puesto su aislante tipo tela le hemos cambiado ya el conector de aquí le hemos cambiado el soporte este ya es en acero inoxidable un milímetro este diseño hicimos nosotros para que calce exactamente en los agujeros de ahí de la base por acá hemos soldado el cable de datos ya está soldado lo hemos alargado también para que quede de esta manera aquí está el cable de datos y acá está el cable de alimentación con su conector anderson con sus cables de alta temperatura como les comentaba este cable soporta 200 grados celsius o grados centígrados ahí está ya conectada la batería ya le hemos medido el voltaje también acá le vamos a medir el voltaje vamos a ver si nuestro cambio de conector ha quedado bien obviamente si si no sale bien esta reparación no nos va a dar voltaje aquí 65.7 voltios tiene la batería ahorita vamos a ponerle en su caja y nos toca hacer este mismo trabajo en la otra batería y también en la moto en el conector de la moto nos toca poner un conector anderson y un conector de datos un conector hembra y conectarle y verle que esté funcionando y quede todo bien miren amigos así es como ha quedado ya la batería le hemos más robusto más robusto que se ha quedado la batería ya está al 100% vamos a terminar ahorita de hacer la instalación a la batería y también en la moto tenemos que hacer esta conexión esta misma conexión tenemos que hacer en la batería y en la moto entonces vamos a hacer esta batería en este momento tenemos que hacer el mismo trabajo que realizamos de aquí acá entonces para ello empezamos quitando los tornillos si ven que este conector también está quemado también se ha sobrecalentado y se ha pegado aquí en la carcasa entonces lo que ha pasado es que el cliente al retirarla al conector se le ha roto y le ha pegado con brujita entonces está complicado ahorita nos toca retirar estos pedazos que están aquí de de plástico esto si está bien pegado entonces nos va a complicar bastante vamos a usar un destornillador plano para irle retirando primero vamos a retirar la tapa para tener mayor facilidad eso es amigos continuemos